Saludos muchachos, vamos a echarme un ratillo. ¿Qué nos iba a decir el pasado verano de que grabé estas imágenes, que llegadas estas fechas, simplemente iba a tener la oportunidad de poder ver estos parajes precisamente solo en vídeo? Hay muchas personas que en estos días estamos echando de menos por eso, salir al campo, visitar uno en otra zona, echar un ratillo por ahí, eso es una naturaleza. Quizá la naturaleza no se acuerde tanto de nosotros, no nos eche tanto de menos a nuestro ser humano, al que la maltrata, la manipula y la destruye a su antojo. Ya digo, quizá uno de los pocos factores, digamos, que se pueden extraer positivos en el confinamiento mundial, es que quizá un poco de polución, un poco de desperfectos a la naturaleza menos, sí que le vamos a hacer durante esta, digamos, de este periodo de tiempo que, bueno, de momento estamos pasando de una u otra forma. Ya digo que la naturaleza quizá no nos va a echar tanto de menos y quizá agradezca este descanso, de, digamos, de su amigo, de su inseparable amigo, de ser humano. Vamos a ver que nosotros, ante el pesimismo que se está viviendo, digamos, en muchas personas, nosotros, como este chorro de agua, como este río y esta cascada, por decirlo de alguna manera, las personas, la humanidad somos un gran río, podemos saltar cualquier precipicio, todos juntos, cada gotita, todos juntos, como un gran río, como un gran chorro, que ya digo, puede saltar cualquier precipicio, o puede sobrepasar cualquier muro, cualquier dique, aunque sea rebosando. Por eso os digo, muchachos, que aunque las pérdidas van a ser muchas a muchos niveles, de todos nosotros depende, porque si queremos remar todos en la dirección en la que luego, dentro de esa misma corriente que todos formamos, cada uno tiene su libertad, cada gota, se puede ir, eso, desando con todas las gotas, por decirlo de alguna manera. La solitaria agota, corriendo, se puede ir, está en un lugar. Podemos todos juntos saltar cualquier precipicio, subir, trepar, hasta la altura de cualquier dique, y rebosar, y seguir, corriendo en libertad, por decirlo de alguna manera. Ya os digo, muchachos, que os voy a poner un trocito de canción relacionada con el tema del que estamos hablando, un trocito de canción de esta marcaqueta y tal. Invitarlos, a los maquetas que os paséis por ahí, si os gusta suscribiros, echarles un vistazo a las canzoncillas, digamos, a los ensayos de las maquetas que vamos sacando, y bueno, si os gusta, pues, si queréis echarle un cable con vuestra visita, vuestros likes y demás, pues, nos lo hagan, yo soy el primo, una carpeta del primo. Ya os digo, voy a poner aquí un trocito y... Y me siento como lluvia, que hace el charco en el suelo, donde cada onda se une, donde cada gota se une, donde cada gota se une, como habla de un preso. ¡Se se ha hecho mal! Bueno, espero que os haya gustado, como siempre, el ratillo, este pequeño ratillo que hemos echado, estas imágenes de esta preciosa naturaleza de la cual formamos parte, y bueno, muchachos, pues eso, que ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro.